En este momento nuestro compañero Giovanni Villalobos dialoga con la secretaria del Congreso Nacional, la señora Gladys Aurora López, hablando acerca de la instalación del XVI Congreso Infantil. Adelante Giovanni, buenos días. Buenos días, gracias compañeros. En los estudios centrales de 11 Noticias Primera Hora, la diputada Gladys Aurora López, secretaria del Congreso Nacional, nos habla precisamente sobre la instalación del Congreso Infantil. Y ya hay una presidenta del Congreso Nacional Infantil. Sí, el día de ayer en la tarde, después de haberle dado la charla parlamentaria a los niños que llegaron al Congreso, 128 niños de todo el país, representantes de igual número de diputados por departamento de los que existen en el Congreso Nacional. Ayer por la tarde, al final, se hizo la elección y resultó una presidenta del Congreso Nacional, una niña de Santa Bárbara, la niña Gina María Cordón fue electa por mayoría de votos. Ellos tuvieron una dinámica muy bonita. Ahora, si nos cuenta, diputada, ¿es importante esto porque algunas de estas iniciativas son tomadas en cuenta por el Congreso? Sí, y ellos regresan al Congreso Nacional a evaluar, a reunirse con la Junta Directiva y conocer cuántas de las mociones aprobadas por ellos han sido tomadas en cuenta en las leyes que derivamos durante el resto del año. Para el caso de la Junta Directiva del año pasado, tenía un presidente muy beligerante, Amilcar, de aquí de Tegucigalpa, y él llegó en varias ocasiones a ver si las leyes estaban cumpliendo. Almorzó con la Junta Directiva actual y nos manifestó que estaba preocupado porque en el plano personal le sentía que las iniciativas que ellos presentaron están plasmadas en la Ley Fundamental de Educación, pero sienten que no tienen efecto en su educación. Le tuvimos que explicar que nosotros en el Congreso Nacional aprobamos las leyes, pero quien las ejecuta en el caso de la Ley de Educación es lógicamente el Ministerio de Educación. Ahora, el énfasis de este Congreso Infantil, ¿cuál ha sido? Bueno, el nombre de este Congreso Infantil es la comunidad que soñamos los niños y las niñas de Honduras. Y asombroso, ayer en el almuerzo con el presidente de la República, incluso en este canal estuvieron los niños ayer en un programa y le llama a uno mucho la atención cómo ellos viven en el día a día la inseguridad, porque cambió el panorama. El año pasado el tema que ellos más enfocaron fue salud y educación, y hoy, pues, ayer y hoy ellos han seguido manifestándose preocupación por la seguridad. La secretaria del Congreso Nacional, Gladys Aurora López, dando a conocer sobre la edición del Congreso Nacional Infantil XVI, quien nos ha dado a conocer precisamente sobre las inquietudes de la niñez, y es en cuanto a la seguridad se refiere. Con este informe, compañeros, retornamos con ustedes. Muy buenas. Gracias.